Seduciendo en su apertura a la arena Ciudad de México, es como Luis Miguel conquistó a los 18 mil asistentes congregados en la primera presentación que el sábado por la noche brindó en este gran recinto. Sin duda, la euforia de sus fans, en especial del público femenino, siguen cosechando esos gritos ensordecedores que han incrementado con el paso del tiempo la popularidad del llamado Sol de México. En esta ocasión, la arena en su inauguración fue testigo de ello. La velada prosiguió con temas como Suave, Besos, Te Propongo Esta Noche, sin dejar a un lado sus baladas románticas y los éxitos que lo llevaron a la cumbre de su carrera. Sin exentar, cantar con mariachi, dejando un grato sabor de alegría a los asistentes. Increíble, o sea, el show padrísimo, el mariachi fue, creo, para mi gusto fue lo mejor, padrísima, está enorme, una tecnología increíble, muy, muy, muy padre les quedó. Ay, pues, es que me encanta como todo, su actitud y todo, y cuando lo hace así, me encanta. Muy recomendable, la verdad, que con el mariachi todo estuvo genial, la verdad. Las instalaciones están muy bonitas, está muy, muy bonito, él llenó, él llenó toda, toda la arena estaba llena. Todo, todo, todo estaba increíble, se entrega a su público como siempre y 30 años de trayectoria, creo que aquí se vieron reflejados. De esta manera fue como el cantante iluminó con su voz y galanura el nuevo centro de espectáculos, siendo su próxima parada la Arena Monterrey, este 1 y 2 de marzo. Con imágenes de Aníbal Mota, Artur González, Azteca Noticias.